¡Suscríbete! 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 Señores, gracias por continuar a esta hora tal como les decía el señor embajador José Cederuller Ramírez y su esposa. Quien es además presidenta de la Fundación Ciencia y Arte Ellos me comentaban que desde 1989 está trabajando La doctora Jacqueline Boynt está en esta mañana acá Muy buenos días Muy buenos días Qué bueno que estén Estaba mirando la promoción Que es la feria, dice la número 22 Número 22 O sea, llevan ya 22 años haciendo esta feria Sí, consecutivos Consecutivos ¿De qué se trata esta feria? Bueno, la Feria Culturística y Producción Es un canto a la naturaleza Por el desarrollo humano y la solidaridad de los pueblos En ese sentido, nosotros tratamos La Fundación Ciencia y Arte Desde el año 1997 Cuando se hizo la primera Feria Culturística en Jarabacoa Y después ha circulado por todo el territorio nacional Incluyendo toda la línea fronteriza Más cuatro ferias que se han realizado En la parte del territorio haitiano En esa feria tratamos de promover los valores culturales Y las riquezas naturales De cada región, de cada comunidad de nuestro país Para colocarla en el mapa mundial del ecoturismo Es el objetivo fundamental Eso trae como consecuencia también Niveles de organización durante todo un año Con las comunidades Con los ayuntamientos municipales Con el gobierno central Con los organismos de cooperación internacional Con países que también vienen participando cada vez más numerosos En la Feria Culturística y Producción La feria se divide en tres Hay una feria nacional como la de Fantino Aunque participan 10 países Está la feria binacional con Haití Que se realiza cada tres años Y la feria mundial que también se realiza cada tres años Estamos hablando de que en este caso en particular Comienza el día 25, o sea la próxima semana Yageli, usted nos puede explicar un poco ¿Qué encontrará el visitante? Para que se animen a ir hasta Fantino ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué actividades tenemos? ¿De qué va este año? Bueno, las actividades son múltiples Muy diversas Primero es una feria como tal Es decir, exhibiciones de productos, de proyectos En pabellones, pabellones muy bonitos Construidos de manera típica Como bohíos, como antiguos bohíos taínos En una finca preciosa En una finca ganadera Llena de samanes, de otro tipo de árboles Entonces, aparte de esa exhibición Tenemos también un programa artístico y cultural en las noches En el cual se van a presentar múltiples artistas De todo tipo de arte, de música, folclor, bachateros Merengues Canciones raíces, obras de teatro En el día, en el día completo Tenemos un salón de conferencias Donde se van a dictar Varias, más o menos Más de 50 conferencias Sobre temas que tienen que ver Con el desarrollo Del desarrollo local El desarrollo de la localidad De la provincia Es decir, temas Muy, muy importantes Para El pueblo, para la comunidad Como el problema ambiental La seguridad alimentaria La seguridad alimentaria El rol de la Bueno, y el rol de la comunidad en sí Que nosotros sostenemos Que debe de involucrarse Debe de empoderarse De su propio futuro De su desarrollo Y para eso tiene que estar también unida Entonces, como buscamos Fomentar la unidad de las comunidades Y además el ecoturismo Nuestro lema Este año es Por redes comunitarias Y por rutas ecoturísticas Además, a nivel internacional También hablaremos De la integración De la región caribeña Bueno, usted dice Que hay unos 10 países Invitados, señor embajador ¿Nos podrá decir Cuáles son los países Que van a ir? Claro que sí Está bueno Está como país invitado De honor este año El reino de Marruecos Es una potencia turística A nivel mundial Y sobre todo En el norte de África Y en los países árabes Está también El estado de Qatar Que va a participar Con un pabellón Va a participar Nicaragua Va a participar Ecuador, Cuba Va a participar también Venezuela Va a participar Bueno, son 10 países más o menos También vamos a tener Japón Como expositor científico El embajador de Japón Va a pronunciar la conferencia Vamos a tener varios españoles Pronunciando conferencias Italianos Vamos a tener gente del Caribe inglés De Trinidad y Tobago Que vienen también El que llegue a Fantino Va a Como dicen que es una finca Es ahí mismo En el mismo Fantino Sí, sí En el mismo Fantino Es fácil de llegar Cuando usted va A la carretera Duarte Usted sale de Santo Domingo Usted va hasta el cruce de Controva Que va a San Francisco de Macorís Doble inmediatamente a la derecha En dirección a Rincón De Rincón se va a Gima Abajo Y de Gima Abajo llega a Fantino Son 142 kilómetros Que además es bellísimo todo eso Nos faltó como actividad Nos faltaron los deportes Las excursiones Al lugar de interés Las mesas de diálogo Es decir, el aspecto comercial De la feria Es decir, va a ser muy variada Más variada que nunca Según lo que veo Hay dos fines de semana Sí, pero lo más importante De esta feria El nivel de integración Que ha logrado De los ayuntamientos Del país 32 ayuntamientos Están participando Ah, pero qué bueno Y todos esos ayuntamientos Llevan grupos culturales Llevan su representación folclórica El desfile inaugural Eso va a ser una cosa Yo creo un poco El desfile inaugural Es el día 25 Es el día 25 A las 2 y media de la tarde Y a las 4 de la tarde Es el acto inaugural Donde va a haber representantes De todas las provincias También de otras provincias Del país Ministros El Ministerio de Deportes Ahí hay lugares Que la gente se puede quedar Si va al fin de semana Hay 243 habitaciones En Fantino De familia Disponibles Ah, pero ya Buenas, buenas casas Es increíble Yo mismo estoy sorprendido Yo nací en Fantino Ah, ya Y mis hermanos Casi todos nacieron en Fantino Está en desarrollo Y nosotros que hemos nacido allí Hemos visto el desarrollo Que ha experimentado Fantino Y toda la provincia De Sánchez Ramírez Que es una de las más productivas Del país En arroz En cacao ¿Cómo puede hacer la gente? Supongo que en la página De ustedes Si alguien quiere reservar Con saber Totalmente Pueden comunicarse Con la Fundación Ciencia y Arte Fundación Ciencia y Arte Tiene su página web Pero también hay una comisión De alojamiento Que está dirigida Por las juntas De vecinas de Fantino Eso es muy importante Comuníquense entonces Con la Fundación Ciencia y Arte Bueno, después Señor Embajador Vamos a hablar con usted En alguna otra entrevista Porque usted está Como representante permanente Ante los estados del Caribe Que es toda una riqueza Y además lleva ya Un buen tiempo ahí Llevo nueve años En Trinidad y Tobago Nueve años Si, si voy para diez Soy el mercado Del cuerpo diplomático Estamos a las órdenes De todos los empresarios Dominicanos Que quieren invertir En el Caribe De habla inglesa Estamos a las órdenes ¿Hay muchas inversiones Nuestras ahí? Hay, hay inversiones Tenemos, no, no, no Tenemos un buen nivel De exportaciones Que están creciendo cada año Nosotros somos Un gran importador De gas natural Importamos casi Mil millones de dólares De Trinidad y Tobago ¿Y qué le vendemos a ellos? Nosotros le vendemos a ellos Plástico Le vendemos productos alimentarios Le vendemos, verdad También Bebidas Se está vendiendo la cerveza Se está vendiendo el ron Dominicano Se están vendiendo Productos cosméticos Dominicanos Productos plásticos Sí, productos Estamos incrementando el comercio En más de 160 millones de dólares Bueno, pues Muchísimas gracias Por estar los dos acá Muchísima suerte En esta feria Gracias a ti Estaremos atentos Gracias por tu apoyo Y te esperamos Bueno, ojalá poder llegar No, ojalá no Yo ando Ahora, en vez de un programa Tengo, estoy en dos Pero vamos a ver Lo que hacemos Pero tiene que venir Muchísimas gracias Tanto a la doctora Que es presidenta De la Fundación Ciencia y Arte Como al embajador Vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Entonces Tienen el audio Ese que suena Lo pueden poner Creo que es Lo voy a decir Porque estoy como Es el número Después del 5 Vete ere, tatico No, ese sería No, ese no es La vaca nacional El número 6 El número 6 La vaca nacional Que suena Usted hace ese criterio De que el Estado Es una vaca Ajá Sí Entonces que ha rendido mucho Que se ordeña Entonces ya venía Con un merengue típico Y entonces como tenemos aquí Un hombre que comprende bien Toda la historia Tenemos uno de los mejores Culturalos de nuestro país De nuestro país Y además uno de los mejores Políticos de nuestro país Y además un gran historiador De nuestro país Claro y escritor Y un hombre que ha tenido Una vivencia extraordinaria En la vida comunitaria Y además que se arriesgó En la política En la historia De los hechos de este país Además que se arriesgó Amén Amén Un hermano Rafael Chazuluz Está con nosotros Esta mañana Vamos a ir a la pausa Entonces con la vaca nacional La pueden subir Subanle la vaca nacional Nos fuimos La pica se ha puesto Es una calamidad El que quiere un impeto Se tiene que rodillar La vergüenza se ha perdido Nadie quiere trabajar Y no vive De la vaca nacional ¡Suscríbete al canal!